Música 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 Dile Tajero Aca esta Donde esta Nacho No se siendo sincero la estoy buscando desde hoy Donde esta Anónimo 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 Hicimos una pizza rellena de hamburguesas Vamos a ver como quedo Córtala, córtala Mirá No soy bueno a cortarlo Mirá lo que es eso Mirá ¿Qué? ¿Cortás este y quedás por tu casa? Huele a levadura Huele a levadura ¿Cuántas personas se necesita para cortar una pizza rellena de hamburguesas? Ocho Para cortarla mal Miren esto Muy rico No creo que son mal Cortarla mal dos veces Oh yeah Cinco Bueno igual por las dudas mami hizo empanada Qué suerte ¿Acá? Mirá como ha quedado esto coño Mirá eso Si muero envenenado Recuerda mi como un héroe Gente con mucha hambre Hola Siempre quise probar esto Todavía Ahora llevo un momento ¡Mierda! ¿Sabe igual que la bachuría? No, está bueno ¿Está bueno? Hubiera sido mejor si te ha sido cheto No sé qué nada Vamos a probar esta mierda Ahora será Luzo ¡Va! Esto pasa luego de comer la Hamburger Pizza ¡Vamos a probar esta mierda! ¡Vamos a probar esta mierda! ¡Vamos a probar! ¡Vamos a probar! ¡Vamos a probar esta mierda! ¡Vamos a probar esta mierda!